Llegó desde un rato Jueves lluvioso en la avenida Me pareció oírte hablar en voz baja Encendí las luces, la televisión y la radio Aún no puedo escapar de tu fantasma ¿Qué ha pasado con todo? Loco, algunos dirían ¿Dónde está la vida que reconozco? Se fue Pero no lloraré por el ayer Allí hay un mundo ordinario De alguna forma encontraré Y mientras trato de hacerlo a mi manera Al mundo ordinario Aprenderé a sobrevivir Pasión o coincidencia Se te pidió que dijeras una vez El orgullo nos destruirá Bueno, ahora el orgullo se ha ido por la ventana Cruzar los tejados, huir Déjame en el vacío de mi corazón ¿Qué me está pasando? Loco, algunos dirían ¿Dónde está mi amigo cuando más te necesito? Se fue Pero no lloraré por el ayer Pero no lloraré por el ayer Allí hay un mundo ordinario De alguna forma encontraré De alguna forma encontraré El orgullo de las noticias de guerra santa Y santa necesidad La nuestra Es solo una pequeña conversación de dolor Cada mundo es mi mundo Cualquier mundo es mi mundo Aprenderé a sobrevivir Duran Duran Ordinary World